¿Qué es la maratona? Se pueden recolectar y fue el caso de la Maratón Guay-Fexa que se hizo acá en Rosario. Decidieron ayudar a las comunidades de pueblos originarios del Chaco Impenetrable. ¿Qué se hizo en esa instancia? Y que en realidad no generó ningún recurso ni siquiera para la Guay ni para Fexa y que se ayudó y se ayudó a muchísima cantidad de gente. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, con la inscripción tenían que llevar un alimento no perecedero que después fue donado a la fundación de Patricia Sosa. Entonces, cada persona que iba, iba y llevaba un alimento no perecedero. Después el camión, que ni siquiera era costo de las empresas porque las fundaciones en general tienen ya una cadena de logística como para buscar las donaciones o para poder seguir adelante con su proyecto. Entonces, después de que se terminó la maratón, de parte de la fundación de Pequeños Gestos, pasaron a retirar los alimentos y obtuvimos fotografías, obtuvimos videos, obtuvimos un montón de beneficios en base a eso que después pudimos explotar. ¿De qué forma nosotros pudimos obtener rédito de eso? Primero, porque hicimos comunicados, hicimos newsletters diciendo que sirvió tanto para difundir la actividad y para que la gente colaborara más, así como también sirvió para que en cada uno de los espacios que aparecían, aparecían las marcas de las dos empresas que organizaban esa maratón. Y también se hizo un spot publicitario con Patricia Sosa que salía agradeciendo a esas mismas empresas, lo cual no es lo mismo que aparezca una figura que es emblemática, a lo mejor o es conocida socialmente, que no. Entonces, todo eso insumió costo cero y, sin embargo, dio mucha visibilidad en medios, los medios de comunicación es más probable y sobre todo en una pyme que no tiene grandes eventos o no tiene grandes novedades como para que sean mediatizadas o que sean temas, que sean una noticia. Entonces, si nosotros hacemos responsabilidad social empresaria es mucho más fácil que me pasen esa galletilla en medios de comunicación como pueden ser los diarios, como pueden ser los canales de televisión. Es mucho más probable que puedan difundir eso y que de paso se difunda mi marca. A su vez, los clientes, cuando ven que yo solamente no estoy haciendo publicidad y estoy diciendo, bueno, X empresa es la mejor, cómprenme, sino que X empresa es la mejor y también está ayudando a gente y que eso lo puedan ver en la realidad, que puedan ver fotos de lo que yo hice, que puedan ver que yo realmente hice eso. En realidad, eso va a crear que tenga una percepción mucho mejor y mucho más humana de mi empresa, lo cual va a ser una ventaja diferencial a la hora de que tengan que elegir entre mi producto u otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!